Elena Tazo, madre del expresidente Ollantumala y del reo y líder etnocacerista Antaurumala, falleció en la madrugada del viernes en su casa de Surco, confirmó su hijo Alexis Humala. La familia no ha querido dar más detalles sobre el mal que aquejaba a su familiar, aunque habría sido debido a un cuadro oncológico grave desde enero del 2021, por lo que había sido intervenida quirúrgicamente. La familia de Antaurumala, quien se encuentra en el penal de Ancón, tras ser condenado por el caso Andahuaylazo, pedirá permiso al presidente peruano Pedro Castillo para que el hermano del exmandatario pueda despedirse de su madre. En diciembre del 2021, el líder etnocacerista había recibido un permiso especial del Instituto Nacional Penitenciario para dirigirse al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en el distrito de San Borja, para visitar a su madre. El líder etnocacerista llegó al hospital usando esposas y acompañado de un contingente policial y personal del INPE. Estuvo un poco más de 40 minutos y luego fue llevado de regreso al penal de Ancón. Antaurumala está cumpliendo una condena de 19 años de prisión hasta el año 2024, por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado que le impuso el Poder Judicial por el caso Andahuaylazo ocurrido en el 2005. Varios personajes de la política como el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón o Carla García, hija del expresidente Alan García, mandaron condolencias a la familia Humala Tazo por esta pérdida. Pues así escribió Serrón en su cuenta de Twitter. El partido y mi familia expresan las sentidas condolencias por la pérdida irreparable de la señora Elena Tazo Heredia, madre del expresidente Ollante Humala y del mayor Antauro Humala. Gran mujer, luchadora, consecuente y siempre amable. Que en paz descanse. Por otra parte, Daniel Urresti, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Humala, expresó lo siguiente. Perder a la mamá es el peor dolor del mundo. A mí me tocó sentirlo en abril del 2020. Por eso entiendo el dolor que debe estar sintiendo el expresidente Ollante Humala Tazo. Mi más sentidas y respetuosas condolencias. Descansa en paz, señora Elena. La hija del exmandatario Alan García señaló también lo siguiente. Sentidas condolencias a la familia de la señora Elena Tazo. Que en paz descanse. Publicó también la periodista Lea Sassin. Mi recuerdo de Elena Tazo, cuando estaba en la universidad, hice un perfil de la familia Humala. Antes de que Ollanta fuera presidente, ella me abrió amablemente la puerta de su casa y lidió con su esposo para que me atendiera como estudiante de periodismo. Descansa en paz. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta lamentable noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.